El partido Camila ya. Buena, buena. ¿Qué lo es? Sí, eso fue ahí. Buena, buena. A grande usted, venga. A grande usted. A grande usted. Vamos. Venga, venga, venga. Tócalo, tócalo, tócalo. Tócalo, esa es. Té, la, té, la. Tócalo, tócalo. Quiero que te voy. Arriba. Cerrado. Dale camino. Dale camino. ¡Eh! 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 ¡Ah, acá! ¡Ah, acá! ¡Ah! ¡Ah, acá! ¡Ah, acá! ¡A la mitad! Tranquilo, tranquilo. ¡Venga! ¡Eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Por el albamiento! ¡Que retente ahí, perea! ¡Vale, Camilo! 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 Ah, pero por eso, es que la clave es dinámica, tiene que darle, darle a aceptar, no sé, ahí, ahí, pues, no sé, no me acuerdo cómo, pero eso es fácil, que ponga su correo, ¿no? Ah, bueno, ah, bueno, entonces, no, no, bueno, estoy acá grabando, ah, bueno, estoy acá grabando un partido, entiendo, bueno, bueno, bueno. ¡Aquí, aquí, 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 aqu ¡Venga! 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 ¡Siguiente! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! Cortico. ¡Esa es! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Esa vez! ¡Llegó el pase! ¡Páselo más fuerte! ¡Ey! 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 No ganan una arriba y ya no empiezan. ¡Venga! ¡Ey, muestre, juez! ¡Métrala y para! ¡Venga! ¡Epa! 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 ¡Moloso! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Salíba! ¡Bate fuera! ¡Salíba! 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 ¡No esperé, no esperé! ¡No, no! ¡Yo, yo, yo! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Salna derecha! Ahí, ahí, ahí ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muri, muri! ¡Muri! ¡Gracias! 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 ¡Coloso, coloso! 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 ¡Coloso! 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 Salga, salga, salga. Salga, 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 salga. Salga, salga, salga. Salga, salga. Salga, salga, salga. 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 Salga. ... Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Anderson! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso le pega a donde le salga! ¡Ahora le pega brutal! ¡Abra el cuello a donde le salga! ¡Gracias! 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 No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques, no lo toques. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Señor, el 9 de Anderson! ¡Gol! 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 ¡Me cuayó, me cuayó! ¡Mira, mira, mira! ¡Mateo, dale! ¡Mateo! ¡Ale, Pedro, los cuantos! ¡Ale! ¡Dale, dale! ¡Sor! ¡Gol! ¡Sor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ander! ¡Ander! ¡El delantero está ahí esperando! ¡Ya lo veo! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡ razor! ¡C어! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 No se meta. Usted salga cuando el jugador vaya. Dilo ya. ¿Qué pasó? ¿Pero? Así va ya. Vaya por... Dilo ya. Va por viva. Dice por qué. Ok. Vuelve, vuelve. ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuela! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuela! ¡Vuelve! 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 ¡Hey! 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 J-J-J-J-J! ¡Hey! J-J-J-J-J-J... ¡ wrllll emremarocko! J-JJ-J ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muri, cambio! ¡Muri, cambio! ¡Muri, cambio! ¡Muri, cambio! ¡M давайте, whoa! ¡Voy para adentro, bello! ¡Semi quiere jugar! Dale a jugar. Ehi, bello. Ehi, bello. ¡Ey! 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 Ay... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey... ¡Ey! Ay, pero como va a entrar primero si sales y quiere jugar, va a relojar. Una sola. ¡Déle! ¡Ohh! ¡Déle, Pofla, ale duro, Pofla! ¡Venga! Me voy a sacar a mí ¡Ah, por qué me llamaste a mí, vos! ¡Así va, hombre! ¡Adiós! ¡No! No, nada, no hay balón. 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 No, no hay balón.